¡Hey amigos! ¿Qué dicen? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a un vídeo más. Yo soy Víctor y los saludo a todos y cada uno de ustedes. En esta ocasión vamos a tener una unboxing, una review más de un pequeño producto bastante curioso y quizá, quizá, útil. Y es que a los amigos de Estados Unidos les he visto con frecuencia un aparatito como este. Esto de acá es una pedalera y básicamente luce de esta forma, así como se ve en la caja. Es un pedal que sirve para prender, para apagar cierto efecto. Y como esta, que es una pedalera, hay muchas y sirven para diferentes cosas. Puedes agregar eco, puedes agregar delay, puedes agregar un ecualizador, etcétera, etcétera. Para diferentes efectos, ya dependiendo del modelo, pues será tu efecto conseguido. Entonces, como yo he visto que la banda de Estados Unidos así le hace para ponerle efecto a su voz, dije, bueno, creo que yo también quiero mejorar mi voz, quiero darle un estilo sonidero, sobre todo porque ya andamos yendo de repente a algunos bailes. Empezamos saludando a nuestro gran amigo, el Chilaquil. Entonces decidí invertirle esto. Esta cajita me costó 700 pesos mexicanos. 700 pesos mexicanos se equivalen más o menos a 34, 35 dólares un aproximado. Así que ya les digo, si esto funciona, esto es bastante, bastante económico. Porque para ponerle efecto a una voz y que esta tenga el estilo, el toque sonidero, habría que comprar un procesador de voz como tal. Y pues un procesador no es económico, no es para nada barato. Ahora, hay pedaleras completas, muy, muy buenas, que ofrecen muchísimos efectos y que obviamente no cuestan 50 dólares, cuestan más. Y esta solución vemos que cuesta 35 dólares. Entonces, en este video voy a echarlo a andar y les digo qué pienso de este aparato, si realmente lo usaría, si realmente me conviene llevarlo para trabajar en los eventos, como sonidero, para, ya saben, agregar la voz. Y pues si están listos, procedo a hacer la abrición del producto. Lo que es la caja es muy bonita. De hecho, es como si fuese un celular de ese tamaño, precisamente. Al abrirla nos encontramos luego, luego con la pedalera. El color de la pedalera no se parece en nada a la del empaque. Este aparato viene envuelto en esta bolsa de plástico. Y vemos que trae unos papeles en la parte de atrás. Me imagino que debe ser el manual de instrucciones. Es lo único que viene. No hay cables, no hay nada. Así tal cual lo tengo ahora en mis manos, es lo único que viene. Viéndola ya afuera de su empaque, vemos que está bastante sencilla, pero no lo sé, quizá pueda funcionar. Y bueno, lo que es el producto, la pedalera, la tenemos acá. Esto de aquí, que es con lo que encendemos y apagamos este aparatito, se retira. Pero ojo, para retirarlo es un drama. Porque tenemos que presionar acá y acá con algo, con algo puntiagudo, para que suelte la tapa. Entonces, quitarla y colocarla no es tan sencillo como parece de... Oh, bueno, a mí sí me dio un poquito de lío. Digo, no sé que la vaya yo a romper y apenas es nueva. Dentro de lo que es la pedalera o el pedal como tal, pues vamos a encontrar la alimentación hacia una batería. La batería que utiliza es cuadrada y se coloca acá. Baila un poquito la batería, pero pues no pasa nada. Se le pone la tapa y ya no se siente que la batería se mueva. Tenemos esta BD400. Ese es el modelo de la pedalera. Y lo que hace es ponerle delay a la guitarra. Pero, insisto, nosotros esto no lo vamos a conectar a una guitarra, sino más bien lo vamos a conectar a un micrófono para hacerle al sonidero. Lo que vamos a hacer una vez colocada la batería es encender esta caja con un botón que está acá. Obviamente sería con el pedal. Y aquí nosotros configuraríamos el efecto con estas tres perillas girables. Básicamente, si no queremos trabajarlo por batería, pues acá tenemos la entrada de corriente. Habría que comprar el cargador porque, por cierto, no viene incluido ni el cable ni el cargador. Entonces hay que tener ojo con eso. Aquí está la entrada y aquí están las salidas. Tenemos una salida con efecto y una salida sin efecto, que se pasa a derecho. La voy a conectar y les muestro cómo es que se oye el efecto. Y ya ustedes me dirán si rifa o no rifa. ¡Ey, sí! Estamos probando audio, damas y caballeros. Bienvenidos. ¡Ajá! ¡Ey! ¡Sí! Estamos probando audio. ¡Ay, güey! ¡Ajá! ¡Sí! 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 ¡Ey, sí! Damas y caballeros, estamos haciendo la prueba de sonido. Esta es la prueba de sonido vampiro. Creo que te diviertan. Sonido, sonido vampiro. ¡Ey! ¡Ey! ¡Ajá! Sonido, sonido vampiro. Sonido vampiro. ¡Ey, ey, ey, ey! Sí, damas y caballeros, muy buenas noches. Creo que ustedes se diviertan. Somos el sonido vampiro. Vamos a moverme por acá. A ver si no fue... ¡Ey! ¡Ey! Ok, damas y caballeros, amigos, amigas. Después de algunas pruebas a nuestra pedalera, a nuestra cajita modelo VD400, ha llegado el momento de dar el veredicto final. ¿Conviene para nosotros como sonideros o DJs que queremos agregarle un efecto a la voz a esta pedalera que ofrece delay? La respuesta es no. Definitivamente no es que esperara más por $700 pesos, pero sí siento que la calidad de sonido de la voz se vio afectada. Este cuarto tiene tratamiento acústico, con lo cual ya les digo que se oye muy bien el audio acá, la bocina que pongas se oye bien. Bien, sumado a que tenemos esos monitores de estudio KRK y un JBL arriba que suenan padrísimo. Conectado el micrófono así directo a la bocina, conectado ese micrófono con este pedal, mismo procedimiento hacia el controlador de DJ. Por más que le hago, no me hallo en un evento, de hecho me lo llevé, quise darle efecto a la voz y no me gustó, terminé desconectándolo. Así que ya les digo, no compren esto, brothers. No me gustó como trabaja. Quizá para una guitarra, para lo que es un instrumento así, quizá pueda llegar a funcionar. Pero para la voz, no, brothers, definitivamente no me gustó el efecto conseguido. Que ojo, moviéndole ahí a la configuración, logré un efecto que se veía decente. O sea, el efecto no es malo, pero la calidad con la que saca el efecto realmente no me gustó. Y le estuve cambiando cables. El micrófono que utilicé es un PB. Vaya, no es malo, aunque es de gama baja, realmente sí registra muy bien lo que es la voz. Y ese micrófono lo tengo bien aprendido, bien calado. Entonces, sé cómo se escucha en un equipo de sonido. Y entonces, con esta pedalera acá, dije, no, no hombre, esto suena espantoso. Debo de decirles que sí me he quedado con las ganas de que esto funcionara. Pues los amigos de Estados Unidos, como sonido El Tigre Sonidero, pues utilizan este tipo de pedales. Que realmente no sé qué modelo, no sé de qué marca, pero le saca el evento. Con eso le agregan el efecto sonidero. Y he visto sonidos que incluso conectan dos o tres de estas, pues para darle mayor efecto. Realmente no sé qué configuración le pongan, les mentiría si les digo. Pero vaya, yo lo he visto. Como esto se lo conectan a un DDJ-1000, se lo conectan a un controlador de DJ. Y ya está, no hay por qué cargar procesador de voz. Pero, pues mirando así la situación, yo creo que sí debería de mejor irme a la segura con un procesador de voz. Y bueno amigos, yo creo que hasta acá vamos a dejar el video. Como siempre les agradezco a todos y cada uno de ustedes por haberme acompañado con este video. Espero que les haya gustado, que les haya servido de referencia. Por lo que más quieran, no le inviertan a esto si es que quieren utilizarlo para la voz. Entonces, de verdad, de verdad, siento que se escucha mal. Siento que esto no es el efecto que yo quería. Pero no tanto por el nombre o esto de delay, sino más bien por cuestiones de calidad de sonido. No me gustó. No sé si mejore conectándolo a la luz directa, pero así como lo trabajé con batería, nada. Si quieres ver más reviews, te invito a que te suscribas al canal. Dale a like para que se sepa que este video es una buena referencia antes de comprar. Y por supuesto, nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.